Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vengo a hablaros sobre las sensaciones de la última beta, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, como ya sabéis, ha tenido lugar la última beta de Diablo 4 antes de su lanzamiento, desde el pasado día 12 hasta el día 14. Y hoy vengo a comentaros varios puntos y aspectos de la misma. Antes de nada, estaréis viendo las monturas incluidas tanto en las versiones deluxe como ultimate del juego, así como la montura de la precompra, que se trata concretamente de esta última. Y hoy os traigo muy buenas noticias y es que ya tenéis disponible la precompra de Diablo 4 para Xbox con un descuentazo del 20%. Para la gente de Play y PC, podéis marcar las opciones de que os avisen por correo cuando estén disponibles o adquirirlas también con descuento utilizando tarjetas de carga de saldo. Os dejaré como siempre el enlace a la descripción y ya sabéis que con cualquier compra estaréis apoyando el canal. Mencionado esto, vamos al lío. Y es que muchos se está hablando sobre Diablo 4 desde que se anunció su fecha de lanzamiento en diciembre del año pasado. Comentarios criticando al juego por su sistema de monetización, por sus precios y más recientemente por el desempeño de la pasada beta abierta en marzo. Donde es cierto que el rendimiento dejó mucho que desear con tirones constantes, desconexiones y largas colas además de muy frecuentes. Y tiene pinta de que Blizzard pues haya lanzado esta última beta de mayo precisamente para eso, para cerrar bocas. Recordemos que la beta de marzo correspondía a una versión de juego bastante antigua, concretamente la versión del año pasado que se ofreció a modo de prueba cerrada. Y esta versión de mayo era mucho más actual una versión pre lanzamiento del juego con varias mejoras e incorporaciones. Y esta es la que vamos a comentar hoy. Primero de todo, no experimenté ni una sola cola al entrar al juego en ningún momento. Ni siquiera el primer día que se abrió el acceso unos pocos minutos antes de la hora prevista. E imagino que la experiencia de todos vosotros habrá sido exactamente la misma. Mis primeras sensaciones, una vez creado el personaje y empezado a jugar, es que no solamente todo iba extremadamente fluido, sino que además se notaba cierta mejora en el apartado gráfico con mejores acabados en algunos detalles de los mapeados y actualizaciones visuales en varias animaciones. Pero claro, siempre se puede pensar que es la percepción de uno mismo cuando llevas bastante tiempo sin jugar y tenías tantas ganas de volver. Así que pregunté a la gente del directo y efectivamente esta fue la sensación generalizada. Que el juego iba mucho más fluido, limpio y pulido. Y la verdad que fue la sensación que arrastramos durante la duración de toda la beta. Chapo por este apartado que salvo en algún tironcilla o puntual, no se experimentó ningún problema de lag, ni colas, ni desconexiones. Rápida mención que esta beta sí que la teníamos disponible totalmente en castellano, doblada en español y muy conforme con todas las voces de los diferentes personajes, así como NPCs. En cuanto al apartado de contenido, tanto las mazmorras como sótanos se sentían más llenos y vivos, los recorridos de las mazmorras que habían modificado se sentían mucho más cómodos e intuitivos, los eventos de mazmorras eran más comunes y el combate contra carnicero fue más entretenido al haber mejorado también los tiempos de respuesta de este. Recordemos que en esta beta experimentamos los verdaderos ratios de caída de objetos que tendremos con el lanzamiento oficial y en 4 personajes que yo subí a nivel 20, solo me cayeron 2 objetos legendarios en lo que al intervalo de nivel 1 hasta llegar justo al 20 se refiere, por lo que muy conforme con los porcentajes de los drops. Y aprovechando este tema, aquí quiero mencionar un punto a mejorar, que se trata de un problema que ya tuvimos presente en los inicios de Diablo 3, la caída de objetos, de cadáveres y tesoros. Imagino que cualquiera que hayáis jugado esta beta y os hayáis equipado por completo, estaréis al tanto de esto, como por ejemplo la ruta de farmeo de Cordragán, donde simplemente recogiendo cadáveres y abriendo cofres repetidas veces, podías conseguir bastantes legendarios. Algo que como ya he mencionado ocurrió también en los inicios de Diablo 3 hasta que lo fixearon, y espero que aquí también sea algo que revisen y corrijan, ya que desde mi punto de vista, acabar con enemigos siempre debería ser la opción más rentable para conseguir objetos de rareza superior. El siguiente tema serían los ajustes de clase, los cuales en algunos casos se hicieron notar más que otros, pero dejando las sensaciones generales de que cualquier personaje con cualquier composición bien definida, eso sí, siempre será viable. Insisto y no me canso de repetirlo, no se puede juzgar una clase por los primeros 20 niveles, es imposible, ya que tan solo representan una pequeñísima parte de la progresión total. Respecto a los ajustes, ya dijo el propio Rob Ferguson que la gente debe estar tranquila, tendremos ajustes constantemente, no importa que algo sea mejor o peor en un determinado momento, ya que estarán recibiendo feedback todo el rato, y el objetivo final será que todas las clases estén equilibradas y sean viables. El mejor ejemplo de esto sería el nigromante que provocó mucho feedback negativo tras las primeras horas de beta, refiriéndose a los esqueletos que se sentían extremadamente frágiles, algo que corrigieron en mitad de la propia beta. Con esto quiero decir que por ahora están haciendo las cosas bien y con cabeza, pero siempre va a haber gente quejándose y criticando todo. Cuando no sea una cosa, será la otra, como ya ocurrió con los pasos de batalla, donde algunas personas criticaban la decisión de Blizzard de implementarlos en el juego, criticándolos de Pay to Win o Pay to Fast con un sistema de micropagos que ofrecerían mejoras. No solo llevan los últimos dos años diciendo que no habría ningún tipo de mejora de pago más allá de cosméticos, sino que ya lo vimos en el pasado de Festream, donde se explicó y enseñó todas las progresiones de pase y temporadas, demostrando que cero existencia de Pay to Win o Pay to Fast y cerrando nuevamente muchas bocas. Pero el hater siempre echará hate y esto es así, gente. Así que mejor volvamos al tema de la beta. Quiero mencionar también rápidamente la experiencia con el evento de Asaba, con muy buenas sensaciones en la jugabilidad, donde estuvimos creando grupos constantemente para ayudar a la gente a conseguir sus cosméticos exclusivos de la beta y que además también nos dejaron con montones de momentos muy épicos y un montonazo de risas. Pero bueno, no todo podía ser perfecto, es que nunca lo es. Así que quiero mencionar un punto negativo y esto sería la UI del clan, que aún se debe pulir más y los constantes errores que teníamos a la hora de gestionar las solicitudes del mismo clan. Desde luego el juego se encuentra en un punto muy bueno, pero como siempre todo se puede mejorar aún más. Mencionaros también que el último día de la beta, aprovechando que había mucha gente por el directo en ese momento, realicé una encuesta donde preguntaba que cuáles habían sido las sensaciones que había tenido cada uno tras la beta, con las siguientes respuestas. Sensaciones muy malas, malas, normales, buenas o geniales. ¿Y cuál fue el resultado, gente? ¿Podéis adivinar? Un 73% votó que fueron geniales, pero lo que más me llamó la atención, lo que más me sorprendió, es que no hubo ni un solo voto en malas o muy malas. En definitiva, muy buenas sensaciones tras esta beta y con muchas ganas de más Diablo 4 en junio. ¿Y vosotros, gente? ¿Qué os ha parecido la beta? ¿Os ha dejado con ganas de más? ¿Habéis encontrado algún error, alguna cosa mejora que queréis compartir? Como siempre, podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Y por supuesto, ya sabéis que podéis seguirme tanto en mi Twitter, arroba YugoGames, como en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, donde estaremos durante todo el mes compartiendo bastante información y cosas relacionadas con Diablo 4 para quitar el mono hasta el lanzamiento. Y por supuesto, cuando llegue el día del acceso anticipado, el 2 de junio, podréis encontrarme por allí prácticamente en cualquier momento. Dicho todo esto, gente, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. He vuelto al infierno a por ti. Gracias.